muy buenos días bienvenidos a mi canal francia aventura te yo soy carla y aquí una vez más como cada semana compartiéndoles a todos ustedes recorridos a pie vida cotidiana emprendimiento visas de una manera auténtica deportiva y súper local el día de hoy estoy haciendo una colaboración con fabiola de su canal pariseando espero lo disfruten que estaremos hablando sobre notre dame de paris la famosa catedral de parís si les interesa entonces les invito a ver este vídeo que los he preparado con mucho amor para todos ustedes aquí va por favor no 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 Bueno, ahora me encuentro en la fachada de Notre-Dame de Paris. Como pueden ver, hay tres puertas. Bueno, ahora voy a hablar sobre la puerta central que representa al juicio final. Me parece bastante interesante compartirles a ustedes, ya que al leerlo me ha parecido súper interesante y espero que a ustedes también les parezca interesante. Les voy a explicar lo que significa. Podemos ver, no sé si pueden ver, en la parte del centro vemos una representación de muertos que salen para encontrarse con el arcángel, Miguel. Después este va a escoger quién es el que se va, si realmente se van a ir al cielo o al infierno. En la parte superior pueden ver a Jesucristo con dos ángeles a los costados, uno portando una cruz y el otro una lanza. Y a sus lados de los ángeles podemos encontrar a la Virgen y al apóstol Juan. Bueno, eso es lo que quería compartirles y ahora les voy a compartir la otra parte de la fachada, que es la otra puerta. Vamos para allá. Bueno, ahora me encuentro en el lado de la puerta derecha. Este representa a la puerta de la Virgen. Podemos ver en la parte inferior tres profetas y tres reyes, los cuales ambos portan un papel enrollado que representa la misión cumplida por parte de Dios, a haber enviado a su hijo Jesucristo para salvar a la humanidad. Luego en la parte superior podemos ver los doce apóstoles y en el centro a Jesucristo. Y en la parte céntrica podemos ver a la Virgen echada con dos ángeles quienes están a punto de llevarla hacia el cielo. Y en la parte superior vemos a la Virgen que está siendo coronada. Bueno, eso es lo que quería compartirles en esta puerta. Ahora nos vamos a ir a la puerta izquierda. Bueno, ahora me encuentro en la parte izquierda de la fachada de la otra puerta, que es la puerta de Santa Ana. Como pueden ver, en el centro vemos la Virgen que está sentada en su cetro portando al niño, a su hijo, quien es quien nos está bendiciendo. Eso es lo que representa. En la parte inferior podemos ver la vida que ha pasado durante el trayecto de su vida de esta Virgen Santa Ana. Bueno, eso es algo general que he podido explicarles para que ustedes tengan una idea de las tres puertas de la fachada de Notre Dame. Y en la parte, pueden ver, que siempre me lo preguntan varias personas, ¿qué son esos reyes? Bueno, son reyes, como les he dicho. Son reyes, pero no son los reyes de Francia, son los reyes de Israel. Entonces, en la época de la Revolución Francesa, estos fueron mandados a destruir porque pensaban que eran los reyes de la monarquía francesa. Pero no era así. Y ahora estos vienen a ser réplicas. Bueno, quería compartirles esto ya que es una iglesia que data del siglo XII, fue construida en 1163 y su duración de su construcción duró 200 años. Por eso es una iglesia bastante importante y representa en lo que es París. Bueno, ahora nos vamos a ir hacia la otra parte que deseamos compartirles, Fabiola y yo. Hola amigos de Francia Aventurate, pues yo soy Fabiola de Parisiando y tengo el honor de estar aquí con Carla, presentándoles un poco de Notre Dame. En este momento me encuentro justo al lado del punto cero. Este es el punto cero de Francia, es decir, es el kilómetro cero. Desde aquí se marcan los kilómetros, por ejemplo, cuando dicen que están a 20, 30 o 40 kilómetros de París. Y se cuenta desde aquí. Y cuenta la leyenda que si pones tu pie, quiere decir que vas a volver aquí a la ciudad del amor. La verdad es que mucha gente viene y no se da cuenta que está a este punto. Les recomiendo que no se les olvide poner el pie para que regresen. A mí me pasó la primera vez que vine a París, puse mi pie, hice todo lo que se tenía que hacer y miren, ahora vivo aquí. Entonces, ustedes también les recomiendo que vengan, pongan su pie y a lo mejor, quien sabe, también en unos años regresan y viven aquí. ¡Gracias! 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 Y bueno, vamos a seguir nuestro recorrido en las torres donde Carla les va a explicar un poco más. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Ahora les voy a compartir lo que son las torres. Bueno, ya lo han visto anteriormente y ya he ingresado, han podido ver el video que compartí un mes atrás. Pero ahora quería decir algo general de las torres. Como podemos ver ahí, vemos las gárgolas y las quimeras. Anteriormente yo pensaba que era lo mismo, pensaba que las gárgolas y las quimeras eran lo mismo, pero no, es totalmente diferente. Las quimeras sirven como representaciones de los diablos, demonios. En cambio las gárgolas cumplían una función para pasar el agua. Bueno, para concluir, quiero decirles, les voy a mandar algunas recomendaciones que vengan con zapatos muy cómodos. La entrada está a 10 euros. Venga, muy temprano, ya que muchas veces hay colas muy largas. Bueno, ahorita está haciendo un poco de frío, entonces veo que no hay mucha cola. Pero bueno, de todas maneras, es recomendable, de todas maneras, venir antes de las 10 de la mañana. Esa es mi recomendación para todos ustedes. Y bueno, y conmigo será hasta la próxima. Espero hayan disfrutado del video que les hemos compartido Fabiola y yo. Ya saben, Fabiola de Parisiando. Y no se olviden suscribirse a su canal, que lo estaré dejando en la parte inferior del video. Y asimismo, no se olviden suscribirse al mío. Hasta muy pronto. Los quiero mucho. Bueno, tenemos una sorpresa. Y lo vamos a compartir en el próximo video. Así que esperamos. Estén atentos de la sorpresa que le tenemos Fabiola y yo. Sí. Y no se olviden suscribirse a nuestros canales. Así es. Nos vemos. Adiós.